Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca un día quería hacer una pequeña continuación del vídeo que vimos o que preparé la semana pasada que tenía relación con los tipos de hilo, los grosores, etcétera y quería mostrar las diferencias para que la vean en un anzuelo voy a mostrar la diferencia que hay entre el Danville que es menos torsionado y el Unithread que es más torsionado para que vean que tan plano queda en el anzuelo y también vean la diferencia entre grosores como queda en el anzuelo y obviamente en los materiales que hacen, etcétera entonces vamos a partir con el Unithread en 6.0 y lo vamos a comparar con que es más o menos el Danville 70 de Nier en grosor para que vean que a pesar de que son aproximadamente el mismo grosor el tipo de trenzado del hilo afecta que tan plano queda en el anzuelo entonces voy a hacer 5 vueltas con este hilo 1, 2, 3, 4, 5 voy a hacer un poquito más para que se note mejor 6, 7, 8, 9, 10 y voy a hacer 2 medios nudos para que no se desarme ahí está los Unithread deben ser de los hilos más utilizados en la pesca con mosca hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que prefere el Danville espero comentarles por qué es tan común incluso Orbis marca sus hilos con su marca sin embargo son hechos por Uni creo que Uni es una empresa española vamos entonces con el 70 de Nier hicimos 10 vueltas este queda mucho más plano en el anzuelo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pesar de ser aproximadamente el mismo grosor este como les decía queda más plano en el anzuelo pero finalmente para que no se den tantas vueltas lo que yo les aconsejo es comprar uno de cada uno y ustedes mismos prueben para ver cuál es el favorito de cada uno hay gente que prefiere el Danville y hay gente que prefiere el Unithread personalmente prefiero el Danville pero por qué tengo tantos Unithread porque cuando partí con un atado de moscas compraba lo que pillaba y cometí muchos errores que a lo mejor ustedes se pueden evitar si están partiendo primero no partan comprando un kit y segundo compren uno de cada marca pueden comprar el negro dado que el negro es el más utilizado compren el 70 que es como el hilo más común que se utiliza para moscas entre el 8, el tamaño del 8, el 16 que compren negro en Danville que compren negro en 70 Denier que compren negro en 60 Unithread y vean cuál les acomoda más y de ahí en adelante empiezan a comprar los colores que quieran en el hilo que más les acomoda como pueden ver hay bastante diferencia lo que sí voy a hacer al lado del café que es 70 Denier mover al chancho y vamos a poner un 210 Denier para que vean la diferencia en grosor repetir que el Danville es mi favorito cualquiera que el UTC por ejemplo pero cualquiera que sea más plano o menos torsionado que el Unithread la ventaja de los que son más planos que uno siempre los puede torsionar en la línea me refiero en la línea estando colgado uno puede girar la bobina y con eso se va torsionando y queda más grueso y después uno lo puede desenrollar hacia el otro lado y queda más plano por lo tanto es mucho más versátil creo yo el Danville o hilos planos que el Unithread no es que esté en contra de la compañía sino que es mi preferencia entonces aquí al lado del 70 Denier vamos a poner un 210 Denier vamos a hacer 10 vueltas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 como pueden ver la diferencia es bastante notable vamos a hacer 2 half hitch eso era amigos para que vean la diferencia y no se vayan al tiro a comprar uno u otro ya se me soltó vamos a hacerlo de nuevo mientras les converso dado que al final un tema de preferencias como les decía yo yo prefiero el más plano en este caso el Danville justamente por la razón que les comentaba que me permite en el caso que así lo prefiera ajustar que tan torsionado es o no es dependiendo de como lo giro mientras me entraba todas las moscas comentarles también lo mencioné en el video anterior pero volver a mencionarlo compren sin cera o por lo menos la razón que tengo yo de comprar sin cera es que no siempre se requiere cera en el hilo y la cera afecta especialmente en la parte de abajo de la bobina se llena de cera queda medio tapado e incómodo hay que andarlo limpiando este orificio no es muy grueso además que este es de cerámica así que cualquier error que cometa al limpiarlo se me puede quebrar incómodo la ventaja es que uno lo puede encerar cuando uno quiera y para eso se puede utilizar cera para atado como esta pueden comprarla no es muy cara pero hay una opción más barata que es utilizar una barra de pegamento de cualquier marca esta es una marca chilena me parece Artel pero es cualquier barra de pegamento en barra y me sirve para aplicar al hilo antes de aplicar al dubbing no se pierdan esta serie de videos porque también voy a explicar como montar dubbing como preparar este tipo de cera si es que quieren comprar de esta y no u-stick y normalmente la cera como les digo se aplica en algunas situaciones eso era no se pierdan la serie de videos estoy sorteando voy a hacer un zoom out voy a sortear esta prensa en esta serie de videos no se los pierdan porque en uno de ellos voy a dar las instrucciones de como participar adelantarle si que por el tamaño y el peso va a ser a cualquier suscriptor del canal que tenga una dirección en donde pueda enviar la prensa dentro de Chile si eres argentino tienes algún pariente acá genial porque por los costos se me hace complicado enviarla a otras partes del mundo pero si estás viendo el canal y puedes apoyar si aumentas la cantidad de suscriptores y si es que los anuncios que se publican por YouTube aumentan bastante eso me va a dar la posibilidad de que con ese dinero poder enviarla a cualquier parte del mundo pero por el momento sería solo dentro de Chile ahí está no se pierdan el resto de los videos agradecer a todos por su preferencia por hacer crecer este canal por sus comentarios por el aprendizaje que me dan ustedes también y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad nos vemos en el próximo video